Vamos a comenzar el programa como es habitual con la información política. El presidente electo, Ollanta Humala, llegó esta madrugada a Cuba. El último destino de la gira latinoamericana que emprendió antes de que asuma la jefatura de Estado el próximo 28 de julio. Procedente de México, Humala Tazo arribó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, donde fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez. En breves declaraciones dijo que buscará una agenda abierta con el mandatario Raúl Castro. En su última visita a un país antes de asumir el cargo el 28 de julio. Durante su estancia de un día en la isla, no se descarta que Humala Tazo se encuentre nuevamente con el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, al que visitó en Caracas el viernes pasado, un día antes de que éste regresara a La Habana, para continuar su tratamiento contra el cáncer que padece. Ollanta Humala viajó a La Habana desde México, donde visitó ayer al presidente Felipe Calderón, dentro del recorrido que ha dedicado las últimas semanas a viajar por la región para recibir el saludo de sus futuros colegas. Bueno, habíamos venido a visitar un pueblo hermano en Cuba y a plantear una agenda abierta con su presidente. Ojalá podamos completar esta visita. Es la última salida del exterior que estamos haciendo. Con esto culmina nuestra gira por el exterior y ya nos dedicamos a lo que es la juramentación a partir del 28 de julio. Muchas gracias a ustedes.